a la jessica le toca pues a la jessica y hoy que no pasa por favor de vez en cuando y porque no tan cerca que está hombre tan cerca que está ay 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 aquí como sería como high school aquí cuántos años estudian aquí 12 o 11 cuatro años de high school desde el 8 el 9 el 10 el 11 el 12 de primaria va a ser de el 1 hasta el 6 ya es pensaba high school de 1 hasta el 4 porque son 12 años de estudio hasta bachillerato del 1 al 9 y después tres años más de bachillerato 211 o 12 y que va a seguir estudiando ya ya aquí ya terminó no te gusta estudiar me llega me llega y amar y con nada No, es que quieres reventar algo. Es que mi mano está larga y la tengo ahí. Y se queda todo como... Ey, mi cachivo. Ey, lo escucharon. A ver, a ver, a ver. Niña que te van a dar en esquina. Yo te voy a sufrir todo porque me están gritando. Soy yo el que oigo malo y digo, no, 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 como trapeo. Dígale que venga, pues. Dígale que venga, pues. Chus. 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 No. No, 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 no me dijo. Cómo le dijo, no? No, no, no. Si, yo escuché. Yo escuché a un niño como de ocho años. Pero por qué no es cierto? Un niño como de ocho años. Ajá. Ajá, sí. Ay, pero, 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 ¿qué onda? ¿Qué, qué, qué, qué? Aquí está, para que los ojitos indígena. Ah. No, no, me estoy dejado. ¿Oh? Se lo llevó en el Bucu? Se lo llevó en el Bucu? Ay, si se le quitaba el huevo, y ya nos subí. Se le quitaba el huevo. Ah, se le quitaba el huevo, se le quitaba el huevo. Se le quitaba el huevo, no se le quitaba el huevo. No, 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 no. Si son suscriptores, que estamos ser asero? Nada, pey, dígale a pey. Si son suscriptores, que vamos a cero? de la más de la más así vamos a ver si le dijeron que sí o que no ahí como vamos a hacerle corra te vas a arrancar el otro Nayeli veniste Nayeli corra mi guardaespaldas detrás si la conocen no se van a negar Nayeli guardaespaldas detrás guardaespaldas no tengo que andar yo solo le pregunte de siempre paga ya me cansé ya me cansé es la cosa de preguntarle si son suscriptores buenas qué tal cómo están bien colochón me estabas hablando hola qué pasó por qué tanta pena ella le da pena y qué pena ella sí hoy estoy mirando el canal en serio y por qué tiene pena estoy vamos por allá donde está todo donde está el grupo vámonos vámonos hombre dejen la pena no les creo ay anda va hombre allá están los demás dejen la pena colochón colochón por qué me estabas hablando y ahora me tienes pena colochón bueno vamos por allá allá están todos para el de agravar no tampoco vamos a ir bueno está bien entonces qué original está aquí hola 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 yo hasta yo hasta yo hasta cuando llegamos al salvador quiero una dieta estricta por favor ya no aguanta porque no le gustaría hacer ejercicio ajá díganlo quien habla qué noticias si son suscriptores tienen pena y me dijeron y yo le dije la señora o los niños no una que anda con ella ella me dijo si corta el video que lo pare y yo le dije no tampoco y yo le dije vamos allá ya vamos a llegar y yo le dije ok cierto suscriptores mmm ella dijo que había visto los videos si es ok entonces queda la mano con el huevo o no si estamos a cero me llegan no he dado palabras yo yo si tengo palabras dios díganle que hay otra cosa puede faltar hey no 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 se acuerda que aquí en Belmopan la vez pasada que vinimos dejó una novia va dos una que era sobrina de él si no me equivoco se acuerda que ustedes fue a la tienda a perder como media hora y ahí no me estaba a la tienda mi cabina y la de la suerte es la de exo y que que el haya y se мод quírganme la cartera que marica pues si no en las novia que dejo que fue de su sobrina era prima prima que que paso con ella ahí esta pero siempre dispuesta este bueno no quiere que le tomen video y y te ha muy bien eso fue después del video después ha y la del video la conoce usted la otra la que nada no se le declaró la he visto la vista pero no y no sabes si ya tiene novio después de un mes de que nada no se le declaró o sea que está soltera está bonita esperando pero yo que tenía que venir si usted parece va que la única manera de aceptarlo por ahí que dijo si se puede esperar el vuelo llega a las 4 aquí desde el sabor que viene a las 2 y algo llega a las 4 aquí a las 4 y media de van puede venir así como quería mandar a mí la primera vez sólo entre así me hizo dar la vuelta y ya me estaba metiendo en la vida otra vez puede hacer prácticamente solo bajan este le da una media limpieza imagino y suben otra vez lo que están esperando al vuelo no no pero como es rápido el vuelo una hora y media hace lo más quizás si facilito fíjate que fuimos a las key branch aquí van key branch pero no tiramos los cables porque ya salimos como las dos de como la una y media o terminamos el recorrido de la jornada y para tirar 35 para que digo por persona y en cuanto a líneas he tirado 6 o 7 a una hora recorrido es que eso hay en varios países en guatemala quedamos pendientes de ir también allá en sería bueno que la cámara la cámara tiene que andar grabando todo el grupo y solo puede ir uno por uno cabal en las paradas pueden trabajar eso es tan largo si no en los del de ir de la reserva esa la mariposario va y hay una ciudad de la suya y la muerte del diablo ya hay pues así va es cierto es cierto puede hacer qué cora a mire 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 rapidito casi no se nota nunca así de la primera la primera nunca jamás que van a ir a ver solamente con temas jason este jason youtube que yo sigo se llama la coco también cada vez que vea coco hoy jason que ojo ayer este este si se parece hasta la risa de cabal es cierto si no habla al español chino jajaja y yo le grabo en español español y el y salude bien pues presidia y son jason jason que onda y de cuando miras hay tiempo y mirar qué es lo que te gusta el 4k qué es lo que te gusta por cuatro cabos y miraba está soltero casada contrametido viudo divorciado tienes novia aquí se le ve la ensaña que ya tiene novia porque es la paloma como llama manuela o no manuela llaman tu novia cuántos años tenemos 15 a nombre está bicho como 18 por lo menos así como 18 y 9 mira pero no estás casado todavía no echaba para rato entonces para mientras trabajo y miraba es que no puede que de un solo es que yo no lo saludé porque como llegó ahí la bicicleta y buena onda para ser buena onda va y siempre uno tiene que estar diciendo el escritor no hay asustado para que salude va y ahora si de repente miraba este ya vas a gustar a nadie le como la bebo bonita feia horrible primero la mayel y después si no le gustaba no se le lanzó de un solo pero vamos a ver qué onda va vaya este jason 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 que no te gusta la mayel y como la miraba bofeia bonita horrible con los ojos saltados como la miraba no 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 si no es yo soy una actriz el famoso va a intentar la mayel y nada no te llama atención como digo armando no nada va y la diana que onda como la mira la diana la diana la vuela mire mira mire 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 es que tu compadre aquí no va a haber nada que ver ni adelante ni atrás o sea lo mismo y vos celosa pero por propósito de que sea legal todo y democracia la última en pasar te gustó de la ribera pero su papá no son también de belice guatemala 16 y 7 y mira de las cuatro de estas mujeres que andamos nosotros así que digamos más o menos pero pero porque está joven y se amarran pues por eso aprende a mí así de aferrado de decir pero no voy a ver el vídeo que no hay entonces pues va a empezar a ver los vídeos ahí la reunión que lleva a creer que poco va a ser para estimular cuando llega a la casa le va a decir en el chino con el menú me lo hizo mi amor y cuando vea que es la verdad